Están en mis audífonos. Buenas tardes para todos. Saludos. Saludos de manera especial a David Ernesto Menasierra, dirección ejecutiva, a Weiner Gutiérrez. Sí, instructor, así es. Weiner, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Weiner? Bien, instructor, muy bien, muchas gracias. Aquí ya listo para recibir toda la información, estar atento a cualquier situación y estar presto para aprender. Gracias. ¿Qué tal esa actividad 2? Bueno, cosas nuevas, como siempre, e interesantes. Muy buenas, muy buenas. Hay reflexiones que a veces uno no las tiene en cuenta, pero muy buenas, muy buen aprendizaje. Bueno, muy bien, bienvenido. Dirección ejecutiva, ¿quién está allá en dirección ejecutiva? Está Irwin Jiménez. Irwin, buena tarde. Irwin, buena tarde. Irwin, saludamos a Ernesto, a David. Ernesto Mena, buena tarde, David. De igual manera, buena tarde a todos los acá. ¿Cómo te fue con esa actividad 2? La verdad no la he hecho, solo he leído el material de apoyo. Bueno, listo, ahí tienes tiempo todavía. No se te olvide que la idea es que presentes una actividad diaria para que esté siempre al punto, ¿listo? Sí, señor. Vamos a iniciar esta transmisión con unos videos relacionados con el material formativo que tenemos hoy. Pues, para darle un poquito de abrebocas, nuestro tema en la actividad 3, después de los videos vamos a hacer un repaso de la actividad 2, pero es para entrar un poquito en sintonía relacionado con la iniciativa y la creatividad. Bueno, un momentico entonces. Un momento, organizo acá. Bueno. 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 Bien. Entonces, aquí ajustamos. Gracias. Esta es tu línea de vida. Ahora estás... ¿Están escuchando? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo... Es cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas... ... 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 ¡Suscríbete! 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 Están silenciados Están silenciados Profesores Muchas gracias Buenas tardes Reitero nuevamente A las personitas Que llegaron durante los videos Les saludo nuevamente A Daniela González David Ernesto Mena A Diego E. A. Z. A dirección ejecutiva Catery Monroy Lorena Morales Y Guayner Gutiérrez Gutiérrez. Bien. ¿Quién quisiera comentar algo sobre esos dos vídeos que vimos relacionados con iniciativa y creatividad? Vamos a participar todos. A ver, Lorena Morales, lo que alcanzaste a ver. Tu opinión. Lorena, Lorena. Caterin, Caterin Monrón. A ver, Daniela González, abre el micrófono tranquila. Sigue. Listo, perfecto. Hola, profe, ¿cómo estás? Mira. Buenas tardes. Acércate un poquitico más al micrófono, Maldurito. ¿Me escuchas bien? Está bajito. Dame un segundo. Dale. Sigue, Daniela, tranquilita. Luego sigue, Lorena. ¿Me escuchas mejor? Sí, sí, mejor. Dale. Listo, perfecto. Pues con el vídeo yo vi que en diferentes situaciones y la misma educación muchas veces nos limitan en cuanto a la creatividad. Entonces, hay ciertos parámetros que se utilizan en la educación tradicional que ayudan para el desarrollo del cerebro, pero de igual forma no dejan que el niño en su etapa más creativo, más activa, desarrolle diferentes técnicas o diferentes formas para que sea creatividad, salga a la luz, sino que se la limita con los regímenes que se tienen en desarrollo. Y no está mal, pero muchas veces no entendemos la importancia también de esa creatividad y el salirse de la normatividad. Muy bien, muy bien. Romper ese esquema tradicional que traemos día a día, la rutina. Lorena Morales. Gracias, Daniela. Lorena, sigue. Sigue, Lorena, te escuchamos. Ok. Pues bueno, considero que con respecto a la parte de la creatividad es muy importante. A veces tenemos que salirnos un poquito de nuestro rol que tiene que ver con el aprendizaje y con las cosas que hacemos rutinarias. Entonces, eso ayuda a que mejoremos cada día en nuestra parte de la iniciativa y la creatividad. Considero también que la iniciativa es como dar un valor agregado, ¿no? Dar una solución antes de. Y lo que hace allí el padre con su hijo es eso, ayudarle a mirar de otra manera la situación y las cosas, porque él se siente un poco triste, pero él ayuda a que su hijo vea las cosas de otra manera. De pronto, tocar el tema de la parte de la película, una película que hemos visto que hace parte de ese rol, de la vida es bella, que hace que todo, que su hijo vea todo color de rosa. Esa es mi parte, profesor. Muchas gracias, Lorena. Wainer, ¿qué opiniones tienes? Bueno, para todos los asistentes, buenas tardes. Nuevamente, ahí vemos dos videos. En el video número uno nos habla generalmente de la zona de confort. La zona de confort está más enfocada en los adultos. Aquí no, el video uno no tocó o no está dando referencia a los niños, a los adultos, en cual pues nosotros tenemos como un cierto temor de algún cambio. Pero, sí, claro que el temor existe, pero para reducir ese temor o para luchar contra ese temor es bueno pues el aprendizaje, explorar cosas nuevas, que pronto nos vaya a hacer unos buenos cambios. En el video número dos, estamos llevando esa zona de confort hacia los niños, enseñándoles o inculcándoles de la misma forma como nosotros queremos o tratamos de llevar nuestras vidas, tratar de hacerlo, asemejarlo a los niños. Y pues eso es como querer marcar la pauta y querer marcar con el mismo lineaje hacia los niños y pues a veces cometemos ese gran error, ¿no? La idea es impulsar iniciativas, impulsar la creatividad de los niños para que ellos no caigan en el mismo error, que de pronto caemos algunos en el, en mantenernos ahí en la zona de confort. Y pues que nada más, no tengamos una visión como más, más abierta a otros, a otros proyectos, expectativas, trabajos, aprendizajes, etcétera. Eso es lo que, lo que está reflejado en los nuevos videos, una relación entre los dos. Muchas gracias, Wainer, muy amable. Bueno, como usted lo menciona, los dos videos están desde diferentes roles, tanto, tanto un adulto como un niño. Viendo cómo se rompen los esquemas, cómo se rompen las rutinas, como cuando una persona, por ejemplo, ahí en el segundo video, rompe su esquema, o sea, rompe su rutina, ¿cierto? Como que vuelve a vivir, pareciera que el trabajo cotidiano, repetitivo, como que nos roba la vida. Ahí veíamos cómo se pierde el color azul, pero cuando se encuentra ese papá con su hijo, ya el cansancio recobra ese color azul, ese color de la vida, ese color de la armonía, como de su autenticidad, ¿cierto? Igual le pasa al niño. Entonces, nosotros en este momento estamos pasando por un tema de pandemia que nos hace romper nuestra rutina. A pesar de que la pandemia también es una situación que nos afecta emocionalmente, digamos psicológicamente, por el encierro, por el confinamiento, en el ejercicio de mantener la seguridad, la vitalidad, ¿cierto? Es una manera también de romper lo que estamos, lo que veníamos llevando en el mundo y también de sentarnos a pensar qué vamos a hacer cuando salgamos de esta situación. En el momento en que se normalice, que a propósito ya están diciendo que más o menos dentro de 15 a un mes ya estaremos retomando actividades normales y obviamente allá, según las estadísticas, se dice que volverá a subir otra vez la curva, pero son situaciones de normalidad y que también debemos prepararnos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos hacer cuando...? Vamos a escuchar un poquito acá. ¿Qué pensamos hacer cuando salgamos de esta pandemia? A ver, David, Ernesto Menas, ¿qué opinión tienes? ¿Qué piensas hacer? ¿Cambios en tu vida? Ah, pues... Es que no sé qué decir. Pues, cambios en mi vida, pues, vendrían siendo como que... Que ya no voy a ver como las cosas distintas porque ya al estar tanto tiempo separado como de mi colegio, de las personas pues con las que yo estaba unida, o unido, digo. O sea, he sentido como la... El sentimiento de pertenencia y de extrañar a esas personas, o sea que voy a tratar como de aprovechar cada momento con todas las personas que... Yo con las que quiero estar y con las personas que voy a estar, porque pues las extraño y la cuestión es que como está... Nos ha mantenido encerrados, entonces yo no puedo ir a arriesgar a las personas y tampoco arriesgarme mi propia vida ni la propia vida de las demás personas. No más porque quiero ver a las demás personas, sino que, pues, que cuando ya todo esto pase, pues, aprovechar todo el momento que pueda con todas las personas, con las demás personas. Muchas gracias, Diego, Diego, ¿qué opinión tienes cuando termine la pandemia? ¿Qué has pensado? Diego, Katherine Monroy, Katherine. Sí, profe, ¿cómo estás? Cambios. ¿Qué has pensado en cambios cuando termine esta pandemia? A nivel de innovación y creatividad, ¿qué has pensado? Pues sí, como lanzarme de pronto a proponer a veces las ideas y proyectos que de pronto uno tiene como guardados y no sé, como que en cierta manera la pandemia nos dio como un tiempo para poderlas de pronto estudiar y analizar más y pues pensaría como en eso, en dejarlas, proponerlas y dejarlas como volar más. Y igual que el compañero, también pues compartir con las personas, con nuestras amistades y personas que dejamos de ver en pandemia. Bien, otra pregunta que hago es, pronto para Weiner, para Lorena, para Daniela, es, ¿esta pandemia les ha hecho que ustedes se reinventen? Y quisiera saber de qué forma, qué innovación, qué cambios, qué creatividad han tenido que implementar en esta pandemia. Es decir, sabemos que vamos a tener unos cambios cuando salgamos de la pandemia, pero la otra pregunta que estoy haciendo es, en esta pandemia, así como estamos, hemos tenido que implementar cambios, innovaciones, creatividades, así como estamos. Daniela, sigue. Sí, pues en mi caso, digamos que, pues en mi trabajo no se implementaba el teletrabajo. Entonces, de alguna manera se tocó reinventar cada uno de los procesos y pues al ver todas estas diferencias, tocaba ser creativo con diferentes, ya sea procesos, ya sea, no sé, contratación, formatos, y tocaba también enseñarle a otras personas que la parte virtual es importante ahorita. Entonces, es muy difícil de manera virtual, pero entonces uno se empezaba a diseñar y empezaba a buscar más cosas de cómo enseñar a las otras personas o incluso uno aprender acerca de qué herramientas se pueden utilizar para la tarea que se tenga. Entonces, cómo reinventarse sin necesidad de tener a una persona al lado que te esté enseñando, sino tú mismo con tus capacidades. Entonces, no sé, es que tengo un inmueble y es muy chiquito, entonces, bueno, reinventemos algo para que sea más cómodo y pueda tener como accesibilidad todo de una manera más rápida. O, pues, cuestiones así. Es como, si necesito estar en una reunión y a la vez cocinarle a mi familia, entonces, pues voy a inventar una cosa que sea colocar el computador de alguna manera para poder hacer otra cosa. A la misma vez, es cuestión de creatividad, pienso yo, y es, creo que toda la gente se ha tenido que reinventar, ya sea para otro trabajo, para, pues, no sé, sus hábitos normales, eso es lo que pienso. Gracias, Daniela. Wainer. Bueno, claro que sí, profe. La, aquí más que un cambio, o más que reinventarnos que nos tocó a todos, es la adaptación a una nueva vida. La obligación a adaptarnos hacia esta nueva vida, vos lo repito, pues, es lo que, lo que el ser humano, es la capacidad del ser humano, la capacidad que tenemos todos, de acuerdo a la situación. Yo le diría que es más una adaptación que un cambio. Pues, claro que a principio de la pandemia, y todos lo sabemos, este, el cambio fue, fue duro, fuerte. Tendríamos que, que sumarnos a ciertas cosas, dejar algunas cosas, y, y coger otras cosas que necesitamos para, para poder, vamos a decirlo, sobrevivir. Pero, más que, más que la, más que la, más que reinventar, reinventarnos, es la capacidad de adaptación de, de los seres humanos, ante diferentes situaciones. ¿Qué es lo que más te ha costado, Wainer, en ese, en ese cambio que te generó la pandemia, lo que más duro te ha dado? ¿Crees tú? Pues, en mi caso personal, es estar en, en casa, mucho tiempo. Pues, no porque, porque la casa, pues, no por, por la cuestión familiar, sino por la, por la, porque estaba acostumbrado a hacer otras actividades. El cambio de actividad, pues, es lo que me ha costado, y al cual me, me tocó adaptarme. Gracias, Wainer, por tu apoyo. Lorena Morales. Lorena. Sí. Cuéntanos. Yo, en esta parte, pues, me ha ayudado también a implementar, aprender a, a tener un poco más calma, porque llegaba a un punto dado en que, como con uno se robotizaba con respecto a los trabajos, a todo lo que se realiza el día a día. Entonces, he adquirido y he aprendido a tener un poco más de conciencia de lo que estoy haciendo en realidad, de tratar de tener un pensamiento mucho más positivos que negativos. He aprendido también a implementar la parte de la meditación. Me parece que es muy importante para mejorar tu parte interior, tu parte espiritual. He optado también, yo por lo general, pues, trabajo y yo trabajo y estoy en la parte del mío, ¿no? Del transporte masivo. Entonces, he pensado ya en, en poder comprarme una bicicleta para poder ir y volver al trabajo, porque yo sé que eso me va a ayudar a, primeramente, pues, a mi parte física, mi parte emocional y también tener un poco de distanciamiento con la gente. Entonces, eso me ha ayudado también a, a tener otros cambios en mí y a pensar de otra forma. Ese es mi aporte. Lo, lo que más duro te ha dado, ¿qué ha sido, Lorena? ¿Lo más duro? Lo más difícil. ¿Qué te puedo decir? De pronto, lo más difícil para mí en este momento puede ser montar en bicicleta con esa cantidad de carros y motos y todo lo que se ve, porque, pues, es como una falta de costumbre. Entonces, yo creería que esa va a ser una de las cosas que de pronto me puede dar un poco difícil, pero sé que, que puedo lograrlo. Bueno, ¿cuánta, qué distancia debes transitar desde tu casa hasta el sitio donde te desplazas en bicicleta? ¿En kilómetros cuánto puede ser eso? Pues, no sé, kilómetros mucho, pero sí, yo creo que por ahí en 40 minutos más o menos es poco. Es poco el, el, los kilómetros que tenga que recorrer. Son como 40 minutos aproximadamente. ¿Eso cuánto puede ser, Weiner? Por ahí unos 5 kilómetros, 6 kilómetros. Más, como 10. Mucho más, mucho más, claro. Unos 15 kilómetros. Sí, señor. Y depende también, depende también el, el, el tráfico y la, y la influencia del camino, el recorrido, ¿no? Las personas. Sí, sí, sí. Y es dentro de la ciudad por ahí unos 15 kilómetros. No, es que estoy haciendo una cuenta acá, porque para el caso tuyo, por ejemplo, yo soy una persona que también practico muchísimo ciclismo, demasiado, me encanta, pero opté en algún momento de mi vida a no usarlo, porque, pues, tú, tú sacas tu físico, pero te estás consumiendo todo, todo el CO2 de los vehículos. Esas partículas diminutas de hollín que están en suspensión cuando se mueven los carros, tú te las transpiras. Y por más que uses tapabocas, primero estás haciendo ejercicio y, segundo, estás transpirando eso detrás de los carros, entonces te puedes a la larga hacer un daño pulmonar a largo plazo, para que lo pienses un poquito. ¿Listo? Es por el kilometraje que estás haciendo diariamente. Porque si hay vuelta. Sí, ten cuidado. Conozco una persona sin llegar a generar alarmismos, que en su época fue de esas personitas motos que le decían motos, que cuidaban el tránsito. Y, pues, claro, como era su actividad profesional en el tránsito, en las avenidas, exponiéndose a dar vías y todo, dar vías a los carros, etcétera, porque no había semáforos, entonces él con el tiempo terminó falleciendo muy joven de problemas pulmonares, porque se consumían las partículas en suspensión en su punto de trabajo. Bueno, para que tengamos en cuenta esos elementos. Lo importante de hacer ejercicio es hacerlo en un ambiente donde no corras peligro, donde tus pulmones se favorezcan. ¿Sí? Puede ser la montaña, puede ser, bueno, etcétera. Son cositas para tener en cuenta. Es decir, estas decisiones deben verse desde una integralidad, más allá de la economía, más allá, no sé, te lo dejo ahí, ya tú vas afinando un poquito la decisión, ¿bueno? Ok, muchísimas gracias por su apreciación. Con todo gusto, Lorena. Bien. Muy bien, entonces, como les digo, pues, mi complacido estar con ustedes. Vamos a mirar, entonces, a compartir lo que viene a ser nuestra actividad número 3. Muy bonita, muy sencilla. Ya dimos un abre bocas, ¿cierto? Vamos a irnos al contenido del curso. Proyecto. La guía 3. La encontramos, la descargamos. Esa guía 3. Y encontramos acá el resultado de aprendizaje exactamente del tema que nos atañan. Es generar desde la iniciativa y la creatividad los principios y valores con elementos esenciales en la formación de un líder. Es decir, todo esto tiene que ir implícito en las características de un líder. Aquí yo voy a compartir, ya compartí un documento en el WhatsApp. Este documento muy bonito. Yo simplemente lo voy a... Esa manera de actualización del material formativo es un documento 20-20 que nos invita a encontrarnos con 22 actitudes. Mire, o sea, para el año 20-20 se necesitan estas actitudes, ¿cierto? Y aptitudes son 22. Bueno, voy a hacerle un barrido. Diferencia entre habilidades duras y blandas, ¿cierto? Esas habilidades duras, ¿cuáles son? Habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas relacionadas con requisitos técnicos que debe tener una persona para acceder a un puesto de empleo. El manejo de idioma, las habilidades informáticas se incluirán en este grupo. Y las habilidades duras son esos elementos de carácter matemático, riguroso, estadístico, ¿cierto? Que necesita una persona, por ejemplo, el tema del inglés, ¿no? El tema, por ejemplo, de la caridad, ¿cierto? Son temas que no cualquier persona lo va a manejar, sino se requiere esa experticia tanto teórica como de habilidades para poderlas desarrollar. ¿Qué es una aptitud o una actitud profesional? Aquí nos ajusta, ¿cierto? A estos conceptos, en qué se diferencian las aptitudes y las actitudes profesionales. Entonces, las aptitudes con P hacen alusión a aquello que podemos hacer de manera relativamente innata. Es decir, eso viene con nosotros. Este tipo de características, por tanto, nos predispondrán a hacer de manera más efectiva algunas tareas e implica también que nos adoptemos mejor a unas vacantes profesionales frente a otras. Es decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un tema que requiere de mi alegría, de mi entusiasmo, y resulta que eso hace parte de mi ser, eso hace parte, eso es una aptitud, ¿cierto? Que yo he desarrollado ya desde el punto de vista profesional. Y una actitud con C, de acto, van ligadas a cómo nos enfrentamos a diversas situaciones que puedan producirse en nuestro proceso de trabajo. Este tipo de características son cada vez más valoradas por las empresas a la hora de plantearse la contratación de una empresa. Y ahí dan unos ejemplos, ¿cierto? Como les digo, la idea no es leer el material, sino acercarnos un poquito. Entonces voy a pasarlo para que ustedes más adelante lo revisen sobre esos elementos que está recomendando 22 para este nuevo espacio de tiempo que se requiere a nivel internacional, inclusive. ¿Listo? Importancia de las aptitudes en el proceso de selección. Un poquito ahí sesgado al tema de perfil laboral. El perfil del puesto de trabajo. Más adelante habla de las entrevistas grupales, escritas, pruebas, actitudes y aptitudes profesionales más demandadas en el 2020. Entonces se encuentra como aptitudes. Vamos a tener un acercamiento en el tema aptitudinal. Acuérdese que eso es de la parte innata, pero que yo la desarrollo, ¿cierto? Y aparece en primer plano, mire, la creatividad, que es un elemento que estamos trabajando en el día de hoy. La creatividad. Entonces, ¿me puedes regalar una lectura, por favor? ¿Puede ser Laura o alguno? Por favor, acá. Sobre la creatividad. Creatividad. Un perfil creativo puede aportar a la empresa nuevas. Creatividad. Un perfil creativo puede adaptar a la empresa, aportar a la empresa nuevas soluciones que quizás inicialmente no se le hubieran ocurrido al resto del equipo. Suelen ser personas que están buscando innovación de manera continua y, por tanto, su capacidad para aportar ideas originales suele ser elevada. Excelente. Entonces, mire que acá nos habla de la creatividad como un elemento de innovación, como un elemento de mejora continua en los equipos de trabajo o con uno mismo, ¿cierto? Otra es la persuasión, la capacidad de convencer a otras personas, la persuasión. Vamos a leerlas todas. La flexibilidad. Es capaz de adaptarse a distintas situaciones. Es decir, eso de ser rígido, psicorrígido, está un poquito ahí. Eso ya está mandado a recoger. En el trabajo en equipo se necesita flexibilidad para que el equipo se apoye. Una persona flexible sabrá adaptarse a las distintas situaciones que pueda seguir en el puesto de trabajo. La iniciativa, ahí está, mire, ahí también está la otra palabrita que trabajamos, iniciativa. Habitualmente los perfiles laborales pueden adoptar una posición más reactiva, limitándose a ejecutar el trabajo para el cual se les ha contratado sin aportar nada adicional. Otra de las aptitudes profesionales más valoradas y difíciles de encontrar es la iniciativa. Es decir, la capacidad de proponerse ideas nuevas o alternativas. ¿Listo? La resiliencia, aceptar las situaciones adversas de manera objetiva. Es decir, aprendo de mis errores. ¿Listo? Me recupero de la adversidad muy rápidamente. Liderazgo, ¿cierto? Dentro de un puesto de trabajo, el liderazgo será importante siempre y cuando el puesto requiera un perfil laboral de ese tipo. Si bien es cierto que es una de las características que ha cobrado más relevancia en los últimos tiempos, el liderazgo implica guiar a nuestros empleados formando parte tanto del procedimiento como de la solución. Bueno, acordémonos que hay una cosa que es el jefe y otra cosa que es el liderazgo que ya lo vimos en los capítulos anteriores. La empatía, la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, de tomar lo que siente el otro, ¿cierto? Para poderlo acompañar y ayudarlo a superar. La seguridad en uno mismo, en lo que está haciendo, estar tranquilo de que lo que está haciendo está bien. ¿Listo? La honestidad como uno de los principios y valores aptitudinales en las personas, en su hacer, en su pensar, en su hablar, en su sentir. ¿Listo? La disciplina como un elemento que garantiza, ¿cierto? La disciplina como un elemento que garantiza que las cosas o las tareas se cumplan dentro de los planes que se tienen trazados. Inteligencia emocional es la capacidad, ¿cierto? Que tienen las personas de relacionarse con el otro, ¿cierto? De una manera asertiva, sin generar conflicto, de poder decirle al otro lo que yo pienso, pero de una manera respetuosa. Es una manera de solución de conflictos, ¿cierto? Pero de una manera asertiva, de una manera inteligente, emocionalmente, sin herir al otro. Diciéndole con un tintico las cosas que pienso, pero con todo el respeto. Uno dice, bueno, ¿pero yo cómo hago? ¿Qué técnica puedo implementar? Hay una técnica muy bonita y es acercarse al otro a tomar algo, un café, un tintico, alguna cosa. Y usted le dice al otro las cosas buenas que tiene. Usted le puede decir cinco cosas buenas y le dice dos que le sugiere que ajuste. Es muy importante, a mí me parece muy bueno lo tuyo, lo tuyo es esto, 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 esto y esto. Pero es muy importante que tengas cuidado con esto y esto porque puedes tener dificultades con eso. Pero me parece que esa es una manera de llevar una relación de una manera asertiva. La inteligencia emocional nos permite ponernos en el lugar del cliente para entender mejor las necesidades. Actitudes, acuérdese que las de aquí atrás son aptitudes con P, ¿cierto? Que son las que vienen conmigo desde que nací, ¿cierto? Pero que las desarrollo. Y ya llegamos aquí al tema de las actitudes que se necesitan. Entonces, esas actitudes, ¿cuáles nos sugieren? Entonces, aparece la colaboración. La colaboración y capacidad para trabajar en equipo. Que esto se desarrolla en un puesto de trabajo. Acuérdese que hay una diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. Trabajar en grupo es que yo hago lo que me corresponde y chao, de malas. Me fui. Y trabajar en equipo es que yo entrego lo que me corresponde, pero estoy pendiente del todo también de una vez. Y si hay que revisarlo, lo revisamos entre todos. Y si alguien faltó a su trabajo, pues yo respondo también por lo que el otro compañero dejó de hacer. Por alguna razón, porque se enfermó, porque no se comunicó alguna cosa. Pero nuestro objetivo no se cae porque es que faltó uno. Es decir, todos levantamos el objetivo entre todos. Que faltó uno, pues entre todos nos repartimos el tema y lo garantizamos. Es decir, en el trabajo en equipo no hay excusas para que quedemos mal. Podemos afinar cositas, pero no podemos quedar mal incumpliendo los objetivos. Porque entre todos nos estamos ayudando. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse es otra de las actitudes profesionales esenciales. A la hora de contratar a una persona tiene que ver con el hecho de ser un poco camaleónicos. Es decir, usted llega a un ambiente y se adapta rápido. Con el ver y con el sentir. Con el relacionarse con nosotros. Preguntando, averiguando, investigando. Debe ser flexible a la adaptabilidad con caracteres similares. Debe ser una persona capaz de gestionar el tiempo. De hacer más con menos tiempo. Aumentando la productividad. La polivalencia. Adaptarse a distintas tareas. Es decir, hoy me toca en la recepción. Mañana voy a estar hablando con los clientes. Pasado mañana me ponen a cerrar un negocio. De aquí a mañana tengo que llevar la mercancía del punto A al punto B. De aquí a mañana me ponen a hacer un viaje a Londres para que yo cierre un negocio por allá. Y es en inglés. Entonces, así. Se llama polivalencia. Proactividad. Buscar alternativas de mejora. La proactividad implica tener un comportamiento anticipado y orientado al cambio. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy de iniciativa y creatividad. Capacidad de resolución de problemas. Muchas veces nos quedamos llorando sobre la leche derramada, ¿no? Entonces, este temita es solucionar los problemas de manera rápida y efectiva. Capacidad analítica. Es decir, pienso tres veces y decido una vez. ¿Por qué es que las tres veces me hizo ser más atinado? No es la velocidad con que pienso, sino la calidad con que pienso para tomar la decisión. No es de velocidad. Es de pensarlo muy bien. ¿Listo? Analizar los puntos de vistas y analizar también lo que puede implicar eso en las mentes de otras personas. Lealtad, la lealtad, mantener el equilibrio, ser sincero, respetar al otro. Perseverancia, continuar centrados en nuestros objetivos. Es decir, no abandono lo que se comenzó, lo termino, acompaño al equipo hasta el final. Persistir en nuestros objetivos esencial para llegar a donde queremos llegar. Control de estrés, control de estrés o control emocional, ¿no? También estableciendo estrategias para controlar menores niveles de estrés y una mayor capacidad de manejar situaciones que a priori podrían resultar complicadas para otro tipo de perfiles. Capacidad de comunicación. Saber expresar qué es lo que necesitamos de manera efectiva y clara, ¿cierto? A veces no hablar tanto, sino ser concretos, ¿listo? Muy importante. Bueno, este material que me parece muy interesante, ya lo compartí en el grupo para que lo tengan allá en WhatsApp. Ok, bien. Entonces, acá en las actividades de reflexión inicial, ¿cierto? Nos, pues, tomamos todo esto como un preámbulo. Y nos preguntamos cuáles son los valores y principios inculcados en el hogar. Es decir, esto parte desde la casa, ¿no? Esto parte desde la casa. ¿Qué fue lo que nos sembraron? ¿Cuáles son los referentes que tengo yo de papá y mamá? O fue que yo fui criado con mi abuelita y mi abuelito. Entonces, pues, ¿cómo es que ellos me criaron? ¿Qué principios y valores tengo? ¿De cuáles me debo deshacer? Porque definitivamente no encuadran en este cuento. Y de cuáles sí yo debo conservar, ¿cierto? Porque hay veces que esos principios y valores vienen mal fundados desde la casa. Por los malos ejemplos de los padres. O de la madre. O de las personas que estuvieron ahí en ese ambiente, ¿no? ¿Es usted una persona creativa? Es una pregunta que aquí se hace el equipo. ¿Es usted una persona creativa? Eso lo tenemos aquí desde el punto de vista de reflexión inicial. Pregunticas que nos hacemos. Llegamos a una evidencia de videoconferencia. Acá dice, contexto de identificación de conocimientos. Con base en el material de formación, el video ubicado en material de apoyo. Realizar un resumen del video y contestar dos preguntas. Esta es una actividad que se hace aquí. Vamos a abrir el video. No es largo. Voy a unirlo. ¿Qué es la iniciativa? Específicamente, ¿qué es la iniciativa? Vamos a conectar acá. La iniciativa es una competencia emocional que consiste en la actitud y el acto de anticiparse a los acontecimientos, de plantear soluciones antes de que te las pidan. Todo ello de una forma planeada y consciente, de forma proactiva. Lo contrario a la iniciativa es la pasividad y el conformismo. A la actitud continuada de pasividad se la denomina procrastinación. La iniciativa es una competencia que se aprende en la infancia, pero que se puede desarrollar y estimular también en la edad adulta. La iniciativa es hacer que las cosas sucedan. Es superar barreras o dificultades que aparecen a lo largo de la consecución de un objetivo. Es atreverse a pensar de forma diferente. La iniciativa es una actitud que nace del interior de una persona. Una actitud que parte de la convicción de que somos libres para labrar nuestro destino. Tener iniciativa te ayudará a ser más visible en tu trabajo, al parecer siempre dispuesto a la acción. Te permitirá mejorar la relación con tu círculo social. Amigos, familia, conocidos... Pues la iniciativa tiene un radar siempre funcionando, atento a las necesidades de los otros. En un entorno cambiante, la iniciativa es una habilidad de supervivencia y superación. Tú eres quien decide a dónde ir, cómo y cuándo. Tener iniciativa marca la diferencia entre optimistas y pesimistas, activos y pasivos, dirigidos o ser dirigidos, ser proactivo o conformista. Veamos un caso de iniciativa. Bosniak y Steve Jobs tenían 1.300 dólares cuando fundaron Apple en 1976. El Apple I, su primer producto, fue construido en madera y con una placa de circuitos. Su iniciativa les llevó a avanzar en sus estudios y trabajos para personificar sus ideas. Hoy en día Apple existe gracias a la iniciativa y valor de sus fundadores. En resumen, la iniciativa es una capacidad que te permite atreverte a cambiar tu persona y tu entorno. Se opone radicalmente a la pasividad y al conformismo. Es especialmente importante en épocas de cambios. La buena noticia es que puedes desarrollarla. Muy bien. Entonces, un momentico, porque se me cerró la guía. Vamos a volverla a abrir. En esa secuencia que traíamos, entonces, ahí nos plantea dos preguntas, ¿no? ¿Es usted una persona con iniciativa y de un ejemplo? A ver, ¿qué opina? ¿Quién quiere contestar esa pregunta abiertamente? ¿Es usted una persona con iniciativa y de un ejemplo? ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Sigue. Ahí me escuchan, sí. Sigue, sigue, sigue. Bueno, claro que sí. Y más, y no solamente que yo soy, que tengo iniciativa, sino que vemos ejemplos que la mayoría de las personas, o digamos, nuestro, nuestro, nuestra forma de ser como latinos es siempre innovar y tener iniciativas. Hay ejemplos buenos, como ejemplos malos también, ¿no? Lo vemos a diario. Desafortunadamente, algunas personas utilizan iniciativas, la iniciativa para crear cosas malas o para hacer daño. Si eso lo cambiáramos, si esa persona utilizara la iniciativa para hacer cosas buenas, cambiaríamos un poco nuestra vida, nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro país, ya para irnos un poquito más lejos. Pero sí, nosotros tenemos, nosotros como latinos tenemos la capacidad de ser, de tener iniciativas. Eso es lo que nos caracteriza ante otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Wainer. Muy amable. ¿Desarrolla una iniciativa para mejorar tu comunidad? ¿Quién quisiera contestar? ¿Quién trabaja con comunidad de los que están acá? ¿Alguien trabaja con comunidad? ¿Lorena? ¿Daniela? ¿Caterin? Pues de pronto, ahorita pues hemos trabajado mucho aquí en, pues donde yo vivo, aquí en Bogotá, que se han trabajado las huertas comunitarias, están como, entonces pues han atraído mucho a la comunidad de la parte de la agricultura urbana y de pues sembrar, sembrar en comunidad, ¿no? Entonces, pues creo que esa iniciativa se ha propuesto como desde las personas, igual por ahorita, por lo que se presentó de la cuarentena, como en pensarse, como nos alimentamos y en la parte del cuidado de que comemos, ¿no? Entonces, no sé, pues esa es una propuesta que se viene movilizando mucho aquí en la ciudad. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar? Gracias, Caterin. Sobre esa preguntita. ¿Alguien trabaja el tema de comunidad? Bueno, vamos a continuar, encontramos la evidencia de apropiación de conocimiento, es una evidencia interactiva, se llama los valores y la iniciativa y la creatividad, ¿cómo accedemos a ella? Bueno, ya sabemos acá, encontramos el material de formación, voy a presentar muy rápidamente, ya saben que tenemos el multimedia, aquí lo abro, material multimedia para presentarles la manera como aparece, ¿cierto? Ahí esperamos a que cargue, ahí se hace la presentación correspondiente, ustedes lo navegan o ya sabemos que lo podemos hacer por este lado descargando el PDF correspondiente, ¿listo? Este PDF, ¿qué nos trae? Acuérdense que si existe alguna evaluación, este va a ser nuestro soporte para presentar la evaluación con este material, entonces este nos habla sobre los valores y principios, que es básicamente lo que hemos hablado acá, la iniciativa y la creatividad, cada uno como un elemento aislado, pues para que lo podamos diferenciar, tips para potenciar la iniciativa y la creatividad y conclusiones relacionadas con esta fase. Yo me voy a adelantarlo, los valores y los principios para que los reconozcamos, hay unas preguntas al lugar, ¿cierto? Ahora haga un análisis de cada situación y responda en forma personal, la iniciativa, aquí presentan el tema de la iniciativa, plantean unas preguntas, ¿cierto? La creatividad, igual. Tips para potenciar la iniciativa y la creatividad. Conclusiones relacionadas a esta fase. Y un pequeño glosario al final. ¿Listo? Ese sería el material correspondiente. Encontramos un material complementario, además, con tres videos, no los voy a abrir acá, ustedes lo van a abrir, y unos mapas mentales y un material del Palacio del Papel, para que, por favor, los descarguen. Están revisados para que los puedan descargar sin ningún inconveniente. Y encontramos esta primera, que es la actividad de formación de un líder. Videoconferencia. Dice aquí, actividad de contención videoconferencia, es la que hacemos acá. Esa no se entrega a ninguna parte, la acabamos de hacer, relacionada con el video que vimos y la acabamos de realizar acá entre todos. ¿Listo? Esa no se contesta en plataforma. Tenemos esta, que es la que estoy haciendo referencia, de la actividad interactiva. Ingresamos allá. Ya saben cómo ingresar aquí por ver SCORP. Si tienen alguna dificultad porque no les carga, utilizamos el otro enlace auxiliar que está ahí, que, bueno, que estaba ahí. Aquí está cargando sin ningún inconveniente. Esa actividad SCORP. ¿Listo? Volver a cargar aquí. Este enlace que está acá, index.html, también. Le sirve para cargar la actividad correspondiente interactiva. Ahí está llegando. ¿Listo? Bien. Luego seguimos con una evidencia 2, estudio caso tips. Se llama así. Es una evidencia. Y acá está fallando. Les digo, está fallando esta parte. No se la pude quitar. Pero entonces vamos a utilizar ese, o el enlace que está aquí arriba, lo sombreo. Acá azulito. Voy a ampliar para que tengamos acceso. Utilizamos. Acá hay un enlace que les coloque para que lleguen directamente al sitio para la respuesta. O acá. ¿Cierto? Evidencia, estudio de caso. Cualquiera de los dos enlaces les va a servir. Si no, aunque estos sí están garantizados que sirve, acuérdense que todas esas evidencias, ustedes también las pueden presentar regresándose aquí. Regresan y buscan en el menú herramientas la palabra evidencias como tal. Y ese los lleva exactamente a esa evidencia que debemos presentar en la actividad 3. Aquí la tenemos, evidencias. En esta partecita abajo de foros aparece evidencias, cargamos ahí. Y aparece evidencia 2. Mire, actividad 3, evidencia 2. Estudio de caso tips. Por ahí pueden ingresar también. Para dar respuesta a esa actividad de acuerdo a lo que plantea la guía referente a la temática. ¿Listo? Es un caso relacionado con eso. Y ustedes lo van a resolver y simplemente lo presentamos. En ese orden de ideas, entonces, yo quisiera escucharlos a manera de conclusión, frente a lo que hemos podido ver o aprender hoy con este encuentro. Quisiera escucharlos. Ya sabemos lo que tenemos que entregar. Ya hicimos un acercamiento al tema de la iniciativa de la creatividad. Les he entregado un material adicional. Este que está acá. ¿Cierto? Ya lo tienen ustedes también. Para que tengamos en cuenta en ese perfil de liderazgo, de liderazgo, que no debemos. O sea, el líder nunca está quieto. El líder siempre está reinventándose y reinventando al equipo. El líder siempre está encuadrando nuevos retos. Mientras que el equipo está trabajando, el líder se está reinventando. Repito, mientras que el equipo está trabajando, el líder se está reinventando, retándose, expandiendo ese círculo de acción, ampliando, llegando a otras esferas, a nuevos retos. Quisiera tener comentarios de ustedes para cerrar esta sesión en línea, muchachos. Les agradezco la intervención. David Ernesto, ¿tu opinión? ¿Cuál es la pregunta? Y que un líder, o lo que estamos tratando de aprender, o lo que estamos aprendiendo por este curso, uno tiene que ser muy creativo y pues varias características para uno poder liderar bien a un equipo, páyalo al triunfo o al lugar correcto, ¿no? Y que, pues sí, ya. No se les olvide que cuando trabajamos en equipo, nosotros esperamos que los otros sean los que, los que jalonen. Cuando nos encontramos como en ese silencio que el equipo no quiere hablar, pues el equipo le está diciendo, oye, jalone usted. Entonces, nosotros somos los que tenemos que activarnos, ¿sí? Porque es como si el equipo nos diera la venia como con ese silencio, como que todo el mundo tímido, entonces, pues no, venga, a ver, hagámosle. O sea, hay que tener iniciativa, hay que tener creatividad. ¿Qué opinas, Weiner? Conclusiones, ¿qué opinas? Bueno, hay temas interesantes, como siempre tocamos en cada reunión, y temas nuevos para aplicar. Lo importante de aprender es tratar de aplicarlo en nuestra continuidad, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Cada vez que aprendamos algo nuevo, no solamente es dejarlo ahí en la pizarra, o en tus apuntes, sino a tratar de aplicarlas. Es lo más importante. Muchas gracias, Weiner. Lorena. Lorena, Daniela o Katherine. Yo quisiera agregar que, bueno, hay diferentes roles que tenemos que saber identificar las funciones para poder entender, pues, qué efecto o qué impacto va a hacer en la empresa. Entonces, si nosotros tenemos un líder, tratar también de sacar esa parte creativa para aportarle a él, para que él pueda también ejercer, pues, digamos, su rol principal en la empresa frente a esas ideas, y las pueda, no sé, con su jefe ejecutar de alguna manera, y poder hacer un impacto diferente. Entonces, ahí cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, nuestra visión de las cosas, nos damos cuenta que las cosas son mucho más fáciles de lo que nosotros nos vemos, y los problemas se pueden desarrollar mucho de manera más eficiente si le colocamos más empeño. más allá de decir, como nosotros los colombianos decimos, no, es que está muy difícil, no, es que, no, más allá es desarrollarlo sin necesidad de que otra persona nos ayude y, pues, generar otras competencias que nos ayude a llegar a los objetivos que buscamos. Hay algo que se me viene a la mente ahorita y que nos ha pasado, sobre todo a las personas que ya tenemos experiencia en la parte laboral, es que, por lo general, el líder, no el jefe, sino el líder, genera esos cambios, esos nuevos retos, ¿no? Y no sobra la persona que tiene resistencia al cambio, para que lo tengamos en cuenta, esa gente que tiene resistencia al cambio, y entonces uno debe tener un acompañamiento como líder con esa persona, para, desde la empatía, no desde juzgarlo, sino desde la empatía, comprenderlo y ayudarlo a superar el tema de la resistencia al cambio. No ponerse uno como líder en el papel de inflexible, ¿cierto? Y de mano dura, sino de acompañarlo, no, ven para acá, ¿qué pasa? A ver, quiero escucharte, ¿qué sucede contigo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que sucede? No, es que no me siento capaz de no sé qué. No, es un tema de inseguridad, listo. Entonces, vamos a colocarte un compañero al lado para que te apoye, no te preocupes, vamos a salir bien entre todos. Es decir, como manejar esas cargas de resistencia al cambio con una delicadeza, como si usted estuviera también hablando a una persona que tiene una limitación X, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de acompañamiento. Es una oportunidad que tenemos los líderes de encontrarme con el otro desde su naturaleza y su esencia para ayudarlo a evolucionar. Es muy importante eso. Es muy importante eso, si no se nos puede desgastar nuestra figura de líder y entonces nos convertimos en un jefe sin que nos demos cuenta y menos de nada. Bien, amigos, entonces espero que se hayan enriquecido esta transmisión. Yo también de ustedes agradezco a ustedes su tiempo, su presencia acá y en el día de hoy o a más tardar mañana, esperando porque yo tengo cinco sesiones en línea hoy, entonces que tenga tiempo para entregarle la sesión en línea grabada de este encuentro. Ustedes son muy amables y si no es más, entonces que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por este maravilloso encuentro. Bendiciones. Bueno, señor. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy amable. Bendiciones. A todos nos felicitamos. Gracias. Gracias.